Voy a cantar esta canción que me duele en el corazón y dice así, vámonos, me voy a cambiar la cara, yo ya no quiero estar guapo, las mujeres me persiguen, eso yo ya no lo aguanto, me voy a cambiar la cara, yo ya quisiera estar feo, para que no me moleste, porque eso sí, ya no quiero, yo ya no aguanto esta cara, esta cara tan hermosa, yo ya quisiera estar feo, para así ser feliz, ya no aguanto esta cara, porque todas las mujeres me persiguen y me acosan y ya no sé qué hacer con ellas, ayúdenme, alguien que me done una cara fea, por favor, se los pido, ándeles, ay, qué feo, ¿verdad?